¿Qué es lo que nos sentimos sumamente complacidas de ver a un colegio profesional comprometido con la erradicación y el combate a la violencia de género? Los criminólogos tienen mucho que aportar desde un abordaje preventivo, pero además desde el análisis también de la criminalidad de los delitos que afectan a las mujeres, propio de esta disparidad de poder y donde las mujeres siguen siendo víctimas del patriarcado que sigue marcando la vida de nuestras mujeres. Los criminólogos tienen un abordaje no solo preventivo, sino que también desde el comportamiento social nosotros ocupamos todos los aliados. La lucha de la erradicación de la violencia es un tema que como sociedad estamos comprometidos a abordar, pero también ocupamos aliarnos cada vez más con más actores, con más personas que tengan claro que la única manera en que nosotros podemos tener un estilo de vida pleno, completo, de igualdad de derechos y oportunidades es generando espacios de igualdad, de respeto a derechos humanos y donde las mujeres también tengan la oportunidad de accesar a la plenitud de todos sus derechos.